Terminamos ya por fin las pruebas que vamos a hacer sobre nuestro API Res, probando lo que sería el borrado de datos dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro API Res. Pasamos a la presentación y ejemplificamos un poco cómo va la historia. En este caso, si os dais cuenta, uno de los puntos fundamentales sería que nosotros queremos pasar simplemente el método delete, pasar el identificativo puro URL y que nos permitirá de alguna manera poder realizar lo que es el borrado. A partir de aquí, veis que es prácticamente igual a lo que hemos hecho antes vía GET, con la única diferencia de que en vez de ejecutar el método GET a la hora de realizar la petición, lo que haríamos sería simular el método delete. Lo único que hacemos en este caso es, como veis, simplemente meter el dato para saber que lo podemos llegar a confirmar y que no nos da ningún tipo de problema. Y a partir de aquí, lo que hacemos es enviar lo que sería al delete a la ruta del base pad más barra uno, que vaya a la ruta del identificativo que nosotros le hemos marcado. Y a partir de aquí, lo que haríamos sería comprobar que efectivamente nos devuelve un estatuto 200 OK, que nos devuelve el código JSON y que nos devuelve el dato que nosotros esperamos que sería el objeto que hemos insertado previamente. Porque es como yo lo tengo configurado, ¿vale? Para que se supone que nos lo borre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Pasamos a la ejecución y veis, ¿no? Como siempre, vamos a definir el dato esperado, ¿vale? Y simplemente vamos a decirle que el dato esperado sería uno valor, ¿vale? Y vamos a quitarlo de aquí y vamos a dejar el que nosotros hemos creado, ese dato esperado, ¿vale? Entonces, este es el dato que se supone que tendría que devolvernos, aparte del estatuto 200 OK, ¿vale? Debería devolverlo a un formato JSON y con el contenido que nosotros le hemos especificado. Si ejecutamos la tarea, tendría que ser sencillo de hacer. Entonces, si todo va bien, debería poder lanzar la aplicación, insertar el dato y comprobar que luego borra ese dato correctamente. Bueno, pues vemos que efectivamente se supone que la salida es la que se supone que nos ha especificado a nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Si os dais cuenta, en este caso, evidentemente nos ha colocado verde y no nos ha dado ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta, en este caso sería relativamente sencillo, ¿vale? Porque ya sería muy parecido al get, lo único que en este caso lo haríamos con el elemento, ¿vale? Tema importante, es una buena práctica siempre que empezáis a hacer test de una determinada clase concreta e intentar ejecutar todos los test de golpe. Eso lo tenéis que hacer es yéndoos a la parte de la definición de la clase y ejecutarlo directamente desde aquí, ¿vale? Que sería como ejecutar la clase entera. Y otra vez lo suyo, sería que tendría que devolver todo en verde, como estáis viendo aquí, ¿no? Nos está devolviendo todos los distintos métodos que nosotros hemos especificado en este caso y nos está dando todo el resultado en verde, que es lo que se supone que tendríamos que tener. Si os dais cuenta, con esto cerramos un poco lo que sería el capítulo de las pruebas que tenemos que hacer sobre un determinado API Res, y en siguientes capítulos veremos un poco cómo mejorar la capacidad que tenemos a la hora de poder gestionar las peticiones y devolver datos diferentes a los que estamos devolviendo ahora mismo, de una manera más empaquetada y de una manera un poquito más limpia, tanto a la hora de la entrada de los datos como a la hora de la salida de los datos. Y efectivamente tendremos que realizar modificaciones sobre las pruebas que hemos realizado. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!